Yo formaba parte del cuerpo técnico de los hermanos Coma. Fundamentalmente el encargado era Juan, y como ayudante era Jorge, y cuando se produjo un incidente ahí en el club, que al final nunca quedó muy claro, el presidente Tarsia decidió cortar la relación con estos muchachos. Y bueno, como ya me había ocurrido en otras oportunidades, siempre tenía que estar yo para... Y con Torezani, cuando llegó, porque fue uno de los últimos refuerzos, la verdad que dejó una muy buena impresión. Como futbolista nadie lo discutía, aunque ya estaba a paso de retirarse. Pero además, por un conocedor de fútbol, un conocedor de los clubes, él jugó en Boca, en Riva, Independiente, Colón, Unión, que no son muchos los que juegan en Colón y Unión. Bueno, y después recaló acá en Patronato, y fue un año donde no nos fue bien en los torneos regionales, que eran en ese momento. Pero la verdad que tengo un muy grato recuerdo del juego de Torezani. Un paso por la institución, que bueno, no solamente, como usted decía, futbolísticamente nutría al club, sino también la experiencia, su persona. ¿Cómo era él? No, no, era, dentro de la cancha era un jugador muy temperamental, pero fuera era un personaje de lo más tranquilo, por ejemplo, por más que yo tendría que haber sido el técnico, digamos, estar un escalón más arriba de él, había que respetar la trayectoria, y yo le consultaba muchas cosas que, para la profesión que uno tenía en ese momento, era muy importante, porque el jugador que había jugado en canchas de todo el mundo, no era... Yo tengo una anécdota que le contaba a Sebastián Calle, y hoy por teléfono, que ya cuando estaba Cudelca, que fue el que vino con la Pepa Armando, fuimos a jugar en Andaria, y pasaba por el banco el suplente corriendo de Torezani, y decía, sacame, sacame, que no puedo jugar en esta cancha. Me imagino, un jugador que había jugado, qué sé yo, en el estadio del Real Madrid, no podía, se le hacía difícil jugar en Andaria. Era como... Pero bueno, pero se la bancaba. Gracias.